Edición U. Noticias de la Uncuyo. La Uncuyo y empresarios locales impulsan el desarrollo emprendedor a través de una red de mentores que intenta enriquecer los procesos de incubación para que una idea-proyecto se convierta en una empresa sustentable. Hoy tenemos un evento organizado por el área de desarrollo emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad que consiste fundamentalmente en presentar una red de mentores que hemos conformado como una herramienta más de apoyo al sistema de incubación que tiene la universidad. Y se suma al resto de los beneficios que tiene el área de desarrollo emprendedor en cuanto a capacitaciones, formación, asistencia técnica y tanto beneficios tangibles como intangibles que reciben los emprendedores que están en el proceso de incubación. Hoy también en el acto vamos a hacer la graduación de tres empresas que pasaron por el proceso de incubación y que hoy están desarrollando sus actividades en el mercado con empresas exitosas y comercializando sus productos y servicios que son innovadores. Específicamente con la red de mentores, es un grupo de empresarios de primer nivel de la provincia de Mendoza que comprometidos con el medio y comprometidos con el desarrollo emprendedor de la provincia van a dedicar su tiempo a poder reunirse con los emprendedores, a poder compartir sus experiencias a poder darle una visión sobre los nuevos emprendimientos que se están generando y de esta manera poder capitalizar la experiencia de aquellas personas que ya vivenciaron todas estas situaciones para que los emprendimientos tengan el camino más allanado en las etapas más tempranas. Es el de mentor, de acompañar a los nuevos emprendedores que tiene la universidad para tratar de que den ese paso de pasar de ser emprendedor a ser empresario. En definitiva es acompañarlos en la medida de las posibilidades y darles las herramientas que utilizamos los empresarios usualmente. Entonces mi expectativa está justamente en que estos emprendedores se conviertan rápidamente en empresarios y puedan ejercer sus derechos y crecer dentro del país y fuera. Esta experiencia que empezamos hace unos años con la incubadora fue de verdad gratificante y en este tema de emprendedorismo que cuando no sabés cómo va a resultar todo contar con una visión externa que te va dando una mano, guiando, es muy enriquecedora. Docentes de la Facultad de Educación Elemental y Especial investigaron y publicaron artículos sobre la importancia del juego en los niños como una oportunidad para crecer y aplicar habilidades sociales. El artículo conforma parte de una estructura de investigación que lo que intenta básicamente es comprender al niño en su dimensión expresiva y comunicativa que básicamente pasa por el eje del juego y cómo el adulto se relaciona o no a través de estas posibilidades de poder utilizar, de poder expresarse de él, de poder él mismo entender en el diálogo lúdico un potencial comunicativo. En realidad es entender la dimensión de lo lúdico. Es como decirte en el adulto, nosotros los adultos, por lo común intentamos entender al juego como una herramienta o como un dispositivo de aprendizaje. Y pocas veces lo vemos como un medio de comunicación y expresión en sí. Y lo que estamos trabajando junto con la Escuela Verarena, la Facultad y demás es ampliar esta dinámica de hacer una suerte de extramuros y lograr que padres como que logren esta complicidad y apropiarse de la posibilidad de vingularse lúdicamente con el chico. El juego es el elemento indispensable para el desarrollo de la infancia, para un desarrollo óptimo. El juego es un derecho internacionalmente reconocido e inclusive depende de las posibilidades de jugar que tiene un niño. De eso va de las manos las posibilidades de desarrollo. El juego es un ámbito de aprendizaje desde comportamientos y conductas sociales a una forma de aprender el mundo. Es decir, el juego es el mundo de lo posible. Las habilidades sociales tienen que ver con eso, porque justamente la habilidad social es un comportamiento que se pone en acto en situación de interactuar con otros. Y el juego es un ámbito de interacción con otros. Entonces fácilmente podemos ver que es el mejor ámbito, la forma más natural de aprendizaje a la infancia, que a propósito del juego los niños aprenden a vincularse de una manera saludable con sus pares y con los adultos también. Y bueno, los adultos tenemos una gran responsabilidad, que a veces la asumimos y a veces estamos en proceso, podríamos decir desde un punto de vista positivo. Tenemos que ser, como decía, garantes de esa necesidad del juego y también promover situaciones lúdicas facilitadoras para que los chicos tengan experiencias lúdicas saludables, positivas, exitosas y a partir de allí construir aprendizajes significativos. Entonces nosotros somos los que debemos garantizar espacio y tiempo para el juego. La Uncuyo será sede de la 9ª Conferencia Anual de la Asociación Americana de Economistas del Vino, un reconocido foro vitivinícola internacional. Ya se inscribieron alrededor de 100 especialistas de todo el mundo para participar del Congreso que se desarrollará entre el 26 y 30 de mayo. Más noticias en www.edicionuncuyo.com www.edicionuncuyo.com Es un nuevo programa.